grabando, buenas noches, esto es Fundamento de Estadística, sección 31, le damos la más cordial bienvenida a esta asignatura que vamos a cursar durante aproximadamente tres meses, para mí es un placer estar con ustedes y debo felicitarlo por haber seleccionado esta asignatura conmigo. Tiene un excelente maestro dedicado a sus alumnos desde el primer día, semanas atrás, recolectando todas sus ovejitas para que en el día de hoy pudiéramos dar formal inicio a las clases. Tiene mi número de celular privado, me pueden escribir, no importa la hora, soy de ustedes, cualquier duda, cualquier ayuda, cualquier inquietud que tengan sobre la asignatura, sobre lo que sea, lo que pueda ayudar, cuenten conmigo. Soy el maestro, pero véanme como un amigo, un aliado. El objetivo es el mismo, que ustedes aprendan, que obtengan aprendizajes significativos y que puedan utilizarlo para la vida misma. Entonces, vamos a explicarle sobre la asignatura, la metodología y todo lo que hacemos en esta clase. Lo primero que debo explicar es el uso de WAAS virtual. Vamos a ir a WAAS virtual a conocer lo más relevante de la asignatura. Entonces, cuando usted entra en WAAS virtual, lo más importante es que usted se dé un paseíto por un lugar que le llaman portada. Portada. La portada de un libro viene siendo la carátula. O sea, la portada de aquí viene siendo esta. Aquí el maestro le da la bienvenida. Aquí el maestro le dice que hay grupos de Telegram según las sesiones. Si el link no funciona, usted me escribe privado, que yo le envío el link. Lo que pasa es que a veces los links se cambian por seguridad. Aquí tenemos la presentación mía como docente. Tengo mi número de teléfono personal. Tenía el público. Ahora le agregué el privado porque quiero que ustedes tengan una comunicación directa conmigo cuando gusten, cuando la necesiten. Por acá tengo los grupos. Dice 14 porque iniciamos hoy. Ahí usted le da clic en cualquier área y entra a la videoconferencia. Va a hacer un enlace fijo. Siempre va a ser el mismo enlace. Y ya usted sabe. Otra cosa. Aquí tenemos algo que se llama programa de la asignatura. Que es lo más importante, pero lo vamos a ver más adelante. Programa de la asignatura le dice cuáles son los capítulos que tiene la asignatura. Y también le dice cuáles son los temas que vamos a tratar en esos tres meses. Tenemos por aquí un foro de presentación. Un foro de presentación es donde usted va a decir su nombre. Va a hablar un poquito de usted para que yo le pueda conocer. Y sus demás compañeros le puedan conocer también. Lo básico, lo que usted quiera exponer. Aquí vemos que ya hay alumnos de ambas sesiones. Lo felicito. Que han llenado su foro de presentación. ¡Wow! Eso es muy aplicado. Eso quiere decir que le irá muy bien. Por acá, aparte del foro de presentación, tenemos un foro de aviso. En el foro de aviso, el maestro lo que escribe son los criterios de evaluación. Están acá. Esta asignatura la vamos a... Profe, no le escucho nada. No escucha. Su internet puede que esté un poco mal, pero no se preocupe. Los demás no me escuchan tampoco. Sí, yo lo escucho, maestro. Yo lo escucho, maestro. Yo lo escucho perfectamente. Las clases se graban y se suben a mi canal de YouTube. Que eso es una ventaja que ustedes tienen, que yo hago. Entonces, ustedes pueden ver la clase, cualquier cosa. Si algo no entendió, pueden ver el video, adelantarlo, retrocederlo, devolverlo, repetirlo. Y hacer todo lo que usted quiera y usted se entera bien. Puede encenderme el audio, por favor, Profe. No escucho nada. El audio, es que eso no depende de mí. En su dispositivo es que tiene que subirlo. Aquí tenemos fundamento de estadística, que es la asignatura. Tiene un primer parcial que vale 15 puntos. Un segundo parcial que vale 15. Un examen final que vale 30. Prática, 30. Necesita asistencia y participación 10. De esa forma es que vamos a evaluar la asignatura. Le pido de favor, de motivación, que no se retire. Usted se inscribió en esta asignatura porque necesita aprobarla. Después de esta asignatura, esta le abre otras más. Ya que usted se inscribió conmigo, aproveche la oportunidad y pase su asignatura. Conmigo tiene una persona que le explica súper bien, con paciencia, despacio, con mucha profesionalidad. Entonces, mucha gente quiere inscribirse conmigo y no encuentra cupo. Entonces, ya que usted encontró el cupo, entonces aprovechelo. Tenemos por acá otros foros. Se llama el foro de novedades. En el foro de novedades se escribe las novedades que hay. Hay una novedad y es que queda asignada la práctica número 1.1 hoy. que tiene que ver con un informe de lectura. Hoy, 14 de septiembre, queda asignada su primera práctica 1.1 relacionada a la historia de la estadística. Deben leer la revista Actualidad Estadística desde la página 5 hasta la página 19. Luego hacer un resumen de 8 páginas a mano, a computadora, como gusten, como pueda, más fácil. Y luego subirlo a UAS Virtual, si usted está inscrito, si usted está como oyente, entonces me lo envía personal. Otra cosa, ese informe de lectura, yo quiero que lean esa revista. Yo se la voy a hacer llegar ahora por Telegram y también la encuentran en UAS Virtual. Yo no quiero que usted busque la historia de la estadística en Google y me la mande. No, 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 no. Yo quiero que usted lea la revista y usted haga lo que dice la práctica. Si no lo hace así, entonces va a tener la mitad de los puntos. La mitad de los puntos. Entonces, otra cosa es la plataforma, ya estos son los foros de portada. Ustedes lo exploran poco a poco. Cualquier duda me escriben. Entonces, hoy queda habilitado lo que es la unidad 1. Bueno, ¿qué pasa con la unidad 1? Vamos a presentar. Ahora sí lo escucho. Sí, qué bueno. Vamos a presentar la unidad. Vamos a presentar cómo está estructurado esto para que entiendan. La unidad 1 de esa asignatura, la primera unidad, son seis unidades que vamos a ver en estos tres meses. La primera unidad se llama Introducción a la Estadística. Esa es la primera unidad. En la Introducción a la Estadística, el maestro le dejó aquí un saludito o una bienvenida. Le dejó una introducción para que usted sepa de qué trata. Le dejó una presentación del tema. Le dejó los propósitos. ¿Qué nosotros queremos en esta unidad 1? Que usted sepa qué significa estadística, cuál es su origen y cuál es su evolución. Me interesa que aprenda si un conjunto de individuos, de personas o de elementos es una población o es una muestra. Me interesa que usted sepa la diferencia entre estadística y estadísticas en plural. Me interesa que usted sepa lo que significa estadística, descritiva e inferencial. Lo que son variables, cómo se clasifican y lo que son los niveles de medición. Eso es lo que nosotros vamos a ver en la primera unidad. ¿Qué pasa? Aquí hay algo que se llama guía de la asignatura. Esto es muy importante. La guía de la asignatura, lo que nos dicen, cuáles son los conceptos que nosotros vamos a ver en este capítulo. Aquí dice vamos a conocer lo que es la estadística, la reseña histórica de la estadística, la etimología de la palabra estadística, etimología significa de dónde proviene la palabra, diferencia entre estadística y estadísticas, división de la estadística en dos grandes ramas, que la descriptiva y la inferencial, vamos a ver el concepto de población y muestra, parámetro, estadígrafo estadístico, concepto de variaciones, variables y su clasificación, niveles de medición, escala nominal, ordinal, intervalo y razón, fuente de datos, primaria y secundaria, el cuestionario, paso del método estadístico de la investigación científica, notación de sumatoria simple, propiedades operatorias generales de la sumatoria simple. Todo ese concepto lo vamos a ver durante el capítulo uno. Bueno, ¿qué yo quiero que ustedes hagan de hoy en adelante? Yo quiero que el señor Bolívar Antonio diga, bueno, yo voy a investigar qué es estadística. Voy a investigar lo primero, ¿qué es estadística? Entonces, él esa frase va ahí aquí donde dice foro de inicio, y en foro de inicio, él lo va a abrir y va a añadir un nuevo tema o debate, y él va a escribir ahí, ¿qué es estadística? Va a ir al material de estudio de nosotros, o va a ir a Google, o a un libro donde quiera investigar una fuente, y va a buscar qué es estadística y lo va a escribir aquí abajo. Cuando tenga la respuesta, entonces lo envía. Es una forma de participar. Otra persona, digamos, Miguelina, Miguelina dice, bueno, déjame ir a la guía de estudio. Yo voy a investigar el concepto de variaciones. Eso fue lo que a mí me gustó ahí, concepto de variaciones. Entonces, usted viene y abre su foro de inicio de la unidad. Usted encribe ahí concepto de variaciones. Añade un tema nuevo, escribe concepto de variaciones, y después que usted tenga ese concepto ahí, usted viene y lo busca en internet, en un libro, o en el material que nosotros proporcionamos, y usted entonces ahí lo define y lo publica. Entonces, ya ahí usted está participando. Usted está ganando puntos ahí, con ese aporte. Entonces, así lo vamos a hacer en la medida de lo posible. Para ese foro, no le voy a decir que tiene que hacerlo ni hoy, ni mañana, ni pasado. Le voy a dar hasta el 16 de diciembre para que usted lo tenga lleno. 16 de diciembre para que usted lo tenga lleno. Lo llena cuando usted pueda. Bueno, sería bueno que lo llenara antes de que terminemos la unidad. Ok. Tenemos un foro de cierre, pero ese foro de cierre no es para ahora. Es cuando nosotros terminemos la unidad, nosotros poder decir que en el foro de cierre, ¿qué nosotros aprendimos? Por ejemplo, en el foro de cierre, yo puedo decir, bueno, yo aprendí el significado de la palabra estadística, que no lo sabía. Otro puede decir, bueno, yo aprendí cómo se clasifican las variables. Lo que usted aprendió, usted lo escribe ahí. Eso es el foro de cierre. Pero eso es más adelante. Eso es para que vayan teniendo conocimiento. Aquí dice material de estudio. El material de estudio, ahí está la diapositiva, que es lo que yo quiero. No sé si lo logran ver. ¿Lo ven? No. Eso es lo que yo quiero que usted estudie. El capítulo 1. En ese capítulo 1, yo tengo un resumen ahí de aproximadamente 12 libros de estadística de relevancia. Y ese material de estudio, usted no tiene que comprar libros, porque eso está muy claro ahí. Ahí está organizado todo muy bien. Mira, ahí aparece la etimología de la palabra estadística, de dónde proviene. Dice aquí que proviene del latín status, que significa estado o forma de gobierno. Y que la palabra estadística tiene su origen en el término alemán, statistic, que significa ciencia del estado. Ahí está la respuesta de lo que usted necesita y lo que necesita estudiar para el examen también. Aquí está el capítulo 1. Aquí le detalla muy bien qué significa estadística. Le detalla todo lo contenido que está ahí. Qué dato, qué población, qué muestra. Cuál es la diferencia de estadísticas y estadística. Todo lo que usted necesita estudiar está aquí. Con usted, cómo se divide la estadística en dos grandes ramas, descritivo e inferencial, que son parámetros, que son estadísticos. Aquí usted encuentra todas las escalas de medición. Todo lo que usted necesita está aquí, en esa presentación. Eso está bien completo. Pero, si usted necesita más información, que la que está ahí, usted quiere ampliar más, entonces usted se va a cualquier otro libro que usted guste. Como dije, no hay que comprar libros. Hay muchos libros disponibles online. También, aparte de eso, ese material está bien completo. Entonces, ya eso es lo básico. En conclusión, hoy tenemos la primera práctica, que es la historia de la estadística, que consiste en leer la revista Actualidad Estadística, de la página 5 a la 19. Después de que usted lea de las 5 a la 19, usted hace un resumen de cinco páginas, más o menos, de lo que dice la revista, los temas que abarca, como dice en la práctica. Eso está clarísimo. Si tiene cualquier duda, no duden en escribirme. Estoy para ustedes. Entonces, no importa la hora. No importa el momento. Siempre estoy disponible. Tengo muchas ocupaciones, pero dentro de lo posible, siempre trato de responder. Ok. Entonces, cualquier duda que usted tenga, me avisa. Esta conferencia dura alrededor de 40 minutos, pero cuando ella se cierra, usted debe entrar nuevamente al mismo enlace. No es que ha terminado porque se cierra. Usted entra de nuevo para que lo sepa. Entonces, después, al final, se pasa a la lista. Ahora, en Telegram voy a enviar la unidad 1, que ya la envié. La voy a reinviar de nuevo, por si no la tienen. Voy a enviar la práctica 1.1. Y la revista, para que la vayan haciendo, tienen hasta el 30 de septiembre para resolver eso. Tiempo suficiente. Entonces, en la próxima clase, yo sigo explicando la parte de la segunda práctica, de la unidad 1. Entonces, quiero saber qué opinión tienen, cuál inquietud tienen, cuál duda tienen, para aclararles. ¿Qué no entendieron? ¿Qué quieren? Yo, profesor. Sí, dígame. ¿Qué usted dijo de la página 5 hasta cuál? La 19. La práctica no es lo que usted tiene que hacer. Yo simplemente le estoy dando un preámbulo. ¿Quién más tiene duda? Cualquier duda, pregunte, no tenga miedo de preguntar. Maestro, yo. Escuchen. Sí, sí, muy bien. Una preguntita. Una preguntita. ¿El trabajo si uno le entrega un ejemplo digitado? ¿Es en documento Word o PDF? No hay problema. Mi amor. Tengo, gracias por la pregunta. O por la aclaración. Por favor, una aclaración. Yo recibo trabajos de todos los formatos. Recibo, si usted quiere, lo escribe a mano. Le tira foto y me envía la foto. Si quiere, le tira foto. La foto lo agrega Word y me la envía. Si quiere, lo hace a computadora. Si quiere, lo hace como usted quiera, que usted me quiera entregar. Si quiere, lo digita ahí mismo. Hay un espacio ahí para escribir. Como usted me lo quiera entregar. Yo se lo recibo como quiera. Si es inscrito, tiene que subirlo a Guas Virtual. Solo la primera práctica de la unidad 1 y la 1-2. Ya del capítulo 2 en adelante, yo pongo unas prácticas que son tipo examen. Que usted hace la práctica en su cuaderno y cuando usted la tenga hecha, solo entra al tipo examen a ponerle las respuestas. Ok. Solo le pone las respuestas. Entonces, ya se pone en automática de ahí en adelante. Perdón, profe. ¿Qué fecha es de enviarla? El 30 de septiembre, final de mes. Gracias. El maestro es buenísimo y se pasa. Ustedes van a conocer qué tremendo maestro tienen, según vayan avanzando los días. Entonces, dígame, ¿qué duda tienen? ¿Qué quieren saber? Tengo que felicitarlo porque la asistencia es excelente. Gracias al trabajo que yo he hecho, en parte. Maestro. Dejame su ovejita, dígame. Yo quiero saber si usted, si no, tenemos que conectarlo los jueves también. Eso es una tremenda pregunta. Gracias. Este maestro que está aquí se dedica 100% a los alumnos. Él está disponible todos los días. Se conecta a explicar todos los días. Usted tiene una ventaja. La ventaja es que esto es virtual. Si usted puede conectarse, se conecta. Lo ideal es que se conecte porque una persona que participa de toda la conferencia es una persona que le va excelente porque entiende todo, porque el maestro explica bien. Ahora, si usted es de la persona que trabaja o tiene algún inconveniente y solo se puede conectar una sola vez a la semana, usted se conecta una sola vez. Si usted tiene un problema muy serio, entonces usted me escribe privado y nos ponemos de acuerdo y lo solucionamos. Yo lo que no quiero es que por ningún motivo usted se me retire. Mire, a mí no se me retiran. Y dos o tres que se me quieren retirar, que privan el loco. Entonces yo vengo y lo busco, lo llamo, lo ubico. Sí, porque yo le digo no sean pendejos porque, oye, usted encuentra un maestro como yo en la guasa difícil. Entonces usted lo tiene y lo va a desaprovechar. No, usted tiene que aprovechar esta coyuntura. Usted va a ir viendo cosas. Diga. Profe, disculpe, pero yo no podía entrar y ahora fue que entré y están hablando de un trabajo final del 30 de septiembre. No entiendo si por favor me puede aclarar o algún compañero. No preocupe. Yo asigné una práctica, que es la primera práctica. La voy a enviar ahora a Telegram. La práctica, la revista y todo lo que usted necesita para hacerla. Si tiene cualquier duda, tiene mi teléfono personal. Me puede escribir. Y si quiere saber qué tratamos en esta reunión, está siendo grabada. Siempre son grabadas. Y subida a mi canal de YouTube, donde usted la puede buscar, repetirla cuantas veces usted quiera. En YouTube, usted busca el video, está por fecha, por sesión. Este video va a aparecer siempre como Fundamento 31. Fundamento de estadística, se llama la asignatura. Entonces, yo al video le voy a poner Fundamento 31 y le voy a poner 14 de septiembre. Usted sabe que es el video de hoy. Entonces, esos videitos, ustedes lo buscan, lo ven. Cuando yo explique una clase, usted no lo entiende, usted lo repite. Y ahí usted va a aprender muchísimo. Porque si se pierde cualquier clase, si su internet está malo, si no escucha, el video se escucha perfectamente. Entonces, ahí queda todo eso resuelto. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Maestro. Dígame. Buenas noches, primeramente. Mi nombre es Rosy de los Santos. Y yo aún no he podido ingresar al grupo de WhatsApp. He tenido problemas con eso. Lo que pasa, mi amor, es que yo uso Telegram. No uso WhatsApp porque WhatsApp le llena el teléfono a uno. Lo mío, con la escuela, doy clases en un liceo y están reventados. El iPhone y el Android. Entonces, yo uso Telegram. ¿Tienes Telegram? Yo lo que te recomiendo es que descargues Telegram. No lo he descargado. Aún todavía. Escribe privado. Yo te envío el enlace del grupo. Descarga Telegram y tú verás qué chulo es. Para clases. Ok. Está bien. Profe. Y con respecto a la lista, ¿ya usted pasó lista? La lista la paso al final. La voy a pasar ahora cuando terminen las preguntas. Ok. ¿Tienen cualquier otra duda? Sí, buenas noches. Buenas, Natalie. Buenas noches. Buenas, Natalie. Yo no llené con su hermano, con Juan. Entonces, una chica me dijo que habló con usted para ver si usted nos da el chance de darle con usted. Entonces, a la hora de publicar, usted hablaría con él. No sé si. Eso no es problema. Si usted se inscribe con mi hermano, es lo mismo que si usted se inscribiera conmigo. Entonces, es una ventaja. Mis alumnos. Usted puede recibir conmigo y no tiene problema. Eh, yo le hago saber, yo me comuniqué con él hoy, estuvimos juntos en la tarde. Yo le dije, usted lo que tiene que darme es sus datos para yo inscribirla y yo ponerle esa nota de que usted está inscrita con él para darle la nota a él para que él le publique. Pero eso está resuelto. Ok, perfecto. No hay problema ninguno. Gracias. Por asunto de horario, sí. ¿Quién más? Yo, profesor. Dígame, Jacqueline. Escucha, prof. Muy bien. Para hacer la pregunta, toda la pregunta hay que hacerla o solamente uno va a seleccionar un ejemplo que es estadística y va a ser su definición o hay que llenarla toda. Una sola. La que tú quieras. Un concepto, el que tú quieras de los que están ahí. Uno. Ok. No importa que esté repetido. Ahora, no me haga lo que me hacen lo vago. Yasmín viene e investiga qué es estadística. Ella lo busca. Dice que estadística es la ciencia que se encarga de recolectar información, procesarla, analizarla con el fin de tomar decisiones. Eso fue lo que ella investigó. Entonces, viene un joven vaga o un joven vago y copia lo que puso Yasmín y lo publica así mismo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Nada. Porque eso ya lo dijo ya. Ahora, si ella dice que es estadística y dice tal cosa y usted investiga otro concepto que dice también que es estadística con otras palabras, entonces usted lo puede publicar y no hay problema. Pero no copia lo que ella dijo y publica lo que dice para participar. Como que el maestro es un pendejo. Buenas noches, maestro. Saludos. Yo pensé que era un concepto para cada alumno, pero puede ser repetido entonces. Sí, mi amor. Tú investiga que tú quieres y lo publica. Si no te repite. Ok, en el foro. Pero si se repite, no importa. En el foro, ¿verdad? O publico. En el foro de inicio. En cada unidad. Foro de inicio. Cualquier duda, me escriben. Ok. Ok. Más preguntas. Sí, maestro, yo. Dígame. El internet mío está un poco mal. Muy mal. A veces llegaba a la clase para que usted pueda ver los videos. En el foro de inicio. En el foro de inicio usted va a buscar un concepto de la guía de la asignatura en el capítulo. Escucha. Sí, muy bien. Ok. En el capítulo uno, usted va a ir a la guía de la asignatura, va a buscar un concepto, lo va a investigar y lo va a publicar. Eso es todo. Ok. Ok, gracias. Le puse fecha hasta el 16 de diciembre para que los vagos tengan fecha de publicar. Ok. Son tres meses, ¿verdad? Tienen tres meses para llenarlo. Para que no digan que no tenían tiempo. Ok. Entonces, si hay más preguntas, respondo si no paso listo. Profesor, ¿cómo usted se llama en el canal de YouTube? ¿Es igual que su nombre o si tiene otro usuario? Mira mi nombre aquí del canal. Déjeme abrir una piscinita aquí. Aquí, así se llama. Momentito. Prof. Melvin Aviles. Profesor, ese soy yo. ¿Lo ve? Sí. Sí, prof. Así usted me busca. Si quiere, se suscribe. Y así cada vez que yo suba el video, usted se da cuenta de una vez. Es bueno que se suscriba porque ahí le aparece el video y usted lo puede ver. Ese video es de gran ayuda. Cuando yo empiece a explicar ya la semana que viene la práctica, que empecemos a socializar y hacer la práctica entre todos. Entonces, de gran ayuda porque si algo usted no entendió, sea por el internet, sea que no participó, o sea que estuvo confuso, entonces ahí usted se pone en órbita, como digo yo. Ok. Entonces, ya terminamos por hoy, pero nos falta pasar la lista. A veces la clase, a veces la clase nosotros la, yo la envío por Telegram ahora. La clase a veces se extiende en una hora y veinte minutos generalmente, cuando hay que explicar muchas cosas, hay que darle para allá, porque esta materia es muy larga. A veces, como hoy estamos introduciendo, no nos vamos a tardar mucho. Yo sé que ustedes tienen un oficio que hacer. Entonces, vamos a pasar la lista. Cuando las llamadas se cierran y estamos en lista, lo que hacemos es entrar inmediatamente. Entonces, yo la voy a cerrar y vamos a entrar nuevamente para pasar la lista. Ok. Ok. Ok.